¡Suscríbete al canal! ¡No busques más! Las gomas de tu vehículo las tenemos en un solo lugar. Álvarez Taider. Fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Taider. Carretera número 2, Barrio Candelaria. Arena a tu abajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Taider. Las gomas que duran de verdad. Álvarez Taider. Álvarez Taider, Distrito Donald. Álvarez Taider. Fragacias 2020. Los mejores en perfumes. En Estados Unidos, en vivo a todas partes. Freddy Fragacias 2020 en Instagram. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como siempre, señores. Como siempre he dicho, suscríbanse al canal de YouTube. Ativen la campanita, comente. Estamos siempre llevando las mejores informaciones con el mejor canal de YouTube de Manolight Music. Esto es un minuto de su tiempo que usted va a sacar para activar la campanita. Este programa, como siempre llega, gracias a todo el que nos apoya. A nuestro papá Miguel Álvarez de Álvarez Taider. Que hay en Puerto Rico, en Toa Baja y en San Francisco de Macorís. Las mejores, las mejores, como a los mejores precios. También, tú sabes que el mejor joyero de Estados Unidos, ¿quién es? Javier de Yuleri. El mejor joyero de Estados Unidos completo, Javier de Yuleri. Pronto una sucursal en República Dominicana. El mejor es Fragancia, Freddy. Fragancia 2020. Síganle en Instagram y pídale cualquier perfume, Freddy. Fragancia 2020. Ustedes saben que estamos llevando las mejores informaciones aquí. Señores, de inmediato, este canal de YouTube. Atención, Yajaira. La abejita reina. Atención, Esther Corniel. Atención, Esther. Atención, Natalie. Atención, Emily. Atención, Tambora Fina. Atención, Canela. Atención, todos los muchachos que siempre están. Toda la gente del grupo. Goretti, todo el mundo. Gloria, todo el mundo. Tú el que está ahí en sintonía con nosotros. Lissandra, todo el mundo. Denle para Gamayra. Ramón, habló todo el mundo. Miren esto que acaba de acontecer. Y le voy a explicar por qué pasó esto. Miren. 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 Gracias por ver el video Ya ustedes vieron En el video Donde se están llevando A Honguito Y a otro artista que se llama 3730 de la alcaldía La alcaldía Ellos buscaron un local Y lo tienen en San Crist En En el Crito Rey En Crito Rey Ellos tienen un local Donde hay un estudio de música Ellos tienen un local Donde producen música Van muchos muchachos jóvenes A producir música ahí Y lamentablemente Lamentablemente Vimos como El discrim Y todo el mundo Se llevó a los exponentes presos Esto pasa También cuando hay un artista Que se llama Waldo Calle Uno de los muchachos No artista Sino De los principales Del coro de Rochi La alcaldía Es de Rochi Él en algún momento Se desligó Pero ese es el coro de Rochi Waldo Sale Precio Y pasa esta situación Supuestamente En el lugar Se encontraron Estupefacientes Supuestamente Pues no sé No permitieron Que grabara nadie Y se llevaron presos Todo el que estaba ahí Y encontraron Armas de fuego Ustedes saben Que hubo una situación Donde el Meloso También Ese 37 El que se la va La trompa Con Rochi Y le dan al Meloso Ese es uno De los artistas Que está más pegado Ahora mismo 3730 Que le está funcionando La música Que está haciendo Tú sabes que yo Me he cansado En tu veralío Yo me he cansado En tu veralío De decir a los muchachos Que hay que dejar Un poco la calle Tú sabes que yo Me he cansado En tu veralío De darle consejo A estos muchachos Que tienen que soltar Un poco la calle Que en este país Los estupefacientes No son legales Que la mayoría Sale en videos Si las autoridades Hicieran su trabajo Ellos toditos Deberían estar presos Porque ellos promocionan El consumo de cannabis Que está prohibido En República Dominicana Y uno lo aconseja Y por eso te amenaza Te dicen de todo Te echan boche Te dicen Te comen Te faltan el respeto Y yo muchas veces digo Este tipo de acciones Es que hacen Que la gente No le tenga respeto A la música urbana Y que vea Estos artistas urbanos Como loquitos Yo he hecho esta historia En varias ocasiones Pero una vez Yaco Jacol Darían que iba a hacer Un evento Donde Iba a cantar una canción Que se llamaba La parada de tu coro entero La parada de tu coro entero Un flow de bandolero No tenemos pero Siempre con dinero La parada de tu coro entero Un flow de bandolero Que salen muchos Exponentes dominicanos Darían que iba a hacer Iba a hacer esa canción Porque Daría Yankee sale Que la produjo DJ Sammy Y él invitó A los muchachos A un concierto En el centro olímpico Uno de los últimos conciertos Que hizo Yankee aquí Uno de los tantos conciertos Y Yankee Ese día Le iba a joder Los conciertos A Jacol Porque a Jacol Lo agarraron Ustedes saben con qué Y lo metieron preso Y Daría Yankee Usó la influencia De la vaina Y fueron y sacaron A Jacol de la cárcel Y por eso Jacol Pudo ir a cantar Es para que usted vea Que estamos bregando Con todo esto loco Hace mucho tiempo Y ellos no aprenden De las situaciones Que les pasan En el pasado Honguito Honguito Ha tenido situaciones Que han estado preso Y ustedes saben por qué Un haitiano Perdió la vida Y ustedes saben por qué No deberían ni estar sueltos Y la vida Y siguen jodiendo 37 tigres Tiene una situación Que va a salir ahí Mucha gente dice No, que ese sonido Que los tigres pagan Puede ser sonido Puede ser pagado Puede ser que mañana Sea un sonido Con un disparate Pero lo que me molesta Es ver Cómo la imagen De los artistas urbanos Se empaña Ustedes le están dando La razón a Santiago Matías Lofoque El dueño Del edificio rojo De que se avergüence De ustedes Y que digan Que es verdad Porque estamos bregando Con un regalo De carajito loco Que no valora Lo que el público Le da Por eso es que La palabra artista Cuando yo veo Mucha gente Llamando a artistas Estos locos Viejos A mí me molesta Porque es que Eligan a todo El que sí Hace su trabajo Ustedes nunca Vistos secretos Metidos en el lío A Don Miguel Están en su mundo El lápiz lo que jode Con vainas de redes Peleando con Santiago Y vainas Vainas de farándula Que eso está bien Porque eso prende La chispa del algoritmo Eso prende El dime y directo De YouTube A la gente le gusta Esa clase de cosas Pero a mí me da vergüenza Tener que hablar Este tipo de cosas Ahí están presos Ahí están jodidos Y fácilmente Pasan Semana Santa Porque No saben valorar El cariño Que el público Le ha dado Y el público También tiene algo mal Que el público Le entrega La fama A cualquier ser humano Que porque Haga un disparate Le entregan la fama Y yo creo Que no podemos Seguir en esa situación Porque hay demasiado Tigre loco Hay demasiado Tigre que no valoran Nada de lo que El mundo le da Solamente Hace lo que Tupideces No se preparan Consiguen dos pesos Le explotan Después tú lo ves Dago al diablo Aquí la mayoría De podcast De podcast Tienen más dinero Que muchos artistas Ustedes creen Que a mí no me da pena Que yo ande Con prenda Y hay muchos artistas Llevándose al diablo Tirándole a uno Artistas Que uno lo vio Que uno creció Con ellos Artistas urbanos Que uno creció Con ellos Y ellos están Degranados Eso me da vergüenza A mí Y yo hasta mal Me siento Que hay algunos Artistas de esos Que vienen Y te piden Dos mil pesos Y tres mil pesos Para ir a una entrevista Y hay que dárselo Porque se lo está Llevando el diablo A mí me da una pena Eso Y yo Siempre aconsejo Siempre edúquense Trabajen Inviertan en su imagen Limpien su imagen No va a pasar mucho tiempo Que Rochi caiga de nuevo Porque es también Un loco viejo Y uno no lo puede decir Porque de una vez Dicen que uno Que uno está choteando Que uno No Es que la vaina Es que ustedes Tienen que tratar De cambiar su vida Y no anda bloqueando Tanto Por Dios El mundo Te da una oportunidad La gente te da una oportunidad Pero tú tienes que valorar Esa oportunidad Eso es una oportunidad En un millón de jóvenes Que están intentándolo Y el público Se pone para ti Honguito ha tenido La mayoría De posibilidades De ser millonario De trabajar su marca Y usted me dirá No porque es un loco viejo No Cuando grabó Con Ozuna Esa canción Estuvo bien Se oyó bonita Se oía diferente Porque hubo una inversión Pero estos tipos No invierten en imagen No invierten en nada Andan fumando Estupefaciente Todos los horas Meten de todo Hacer toda la loquera del mundo No se preparan Viven dándole golpes A mujeres Viven haciendo Todas las cosas ilegales Andan con todas Toda la vaina Y cuando uno le señala Ellos quieren Buscarte el problema a ti Cuando ellos son Los que están poniendo Su huevo Esto es Una mala imagen Para el movimiento Urbano Que toda la vaina Mala la provocan Los urbanos Vamos a tener que Ser esta vaina Tanto por Dios El mundo Te da una oportunidad La gente te da Una oportunidad Pero tú tienes que Valorar esa oportunidad Eso es una oportunidad En un millón de jóvenes Que están intentándolo Y el público Se pone para ti Honguito ha tenido La mayoría De posibilidades De ser millonario De trabajar su marca Y usted me dirá No porque es un loco viejo No Cuando grabó Con Ozuna Esa canción Estuvo bien Se oyó bonita Se oía diferente Porque hubo una inversión Pero estos tipos No invierten en imagen No invierten en nada Andan fumando Estupefaciente Todos los horas Meten de todo Hacer toda la loquera Del mundo No se preparan Viven dándole golpes A mujeres Viven haciendo Todas las cosas ilegales Andan con Toda la vaina Y cuando uno Le señala Ellos quieren Buscarte el problema A ti Cuando ellos Son los que Están poniendo Su huevo Esto es Una mala imagen Para el movimiento Urbano Que toda la vaina Mala la provocan Los urbanos Vamos a tener Que cerrar esta vaina Porque los muchachos Nos están educando Aquí después Uno apoya A los artistas De fuera Y se quilla Pero es que Ustedes no hacen Nada Para que uno Los siga apoyando Este movimiento Está mal Este movimiento Está mal Con un reguero De carajito Irrespetuoso Que no valoran Nada Lamentablemente Señores Este tipo De situaciones Es la que han hecho Que el movimiento Urbano Tenga esa percepción Tan fea Y difícil En la gente Y eso es así Y eso no va A cambiar Por mucho tiempo Porque estos tigres Lo que andan La mayoría De veces Lo que andan Y andando Haciendo lo que era Yo de mi parte Uno sigue apoyándolo Pero con que ánimo Uno ve Esta clase de acciones Que lo que hace Es que denigran Al movimiento Y acaban Con la buena imagen Que podría tener El movimiento De muchachos trabajadores Que tienen familia Que protegen A su familia Y miren lo que hace Un reguero de tupidez Cada rato Un disparate Que lo que hace Es que desencantan A uno De hacer este tipo De contenido Por eso que la farándula Muchas veces Les rompe La vaina del urbano Porque es que Ustedes andan Demasiado locos En la calle Ustedes quieren Meter la calle En la música Y esto es musical Y andan demasiado Haciendo demasiado Disparate Lamentablemente Estamos viendo Cosas Que no me llaman Para nada la atención Y que me molestan Porque le hacen daño A lo que uno Ha tratado de construir Lamentablemente Es así señores Comenten Activen la campanita Denle like Esto fue algo breve Esto fue algo corto Para todos ustedes Sé que está Instagram Manolai Music Yo le puedo Yo lo puedo Meter a mi familia Al grupo Ese grupo Tengo gente bellísima Donald Sánchez Mi hermano Miguel Vance Que es de los míos Personal Belkis Yo tengo ahí A Bianchi Inalcanzable A Luis Silva Que lo amo Y lo quiero Que Luis sabe Que es mío Mustang Héctor Jason Kelvin Lady Luz Tengo a Manuel Mariano Moisés Ramón Rafael Ramón Valentín Tengo a Willy Que es Willy Hermano mío Que está por ahí Eri PR El amo Guaraco Yo tengo mucha gente Ahí Son muchísima gente Wilkin Siempre están activos En este canal De YouTube Invítalo a que se suscriban Al canal de YouTube Activen la campanita Comenten Y vamos a ver Que va a pasar Con esta situación Que está penando A los movimientos urbanos Al movimiento completo urbano Lo siento Pero es así Lo quiero mucho Que papá Dios Me lo bendiga Y ajena Valerio Suscríbanse Lara Ahí está abajo Y ajena Valerio Vamos allá señores Con el mejor contenido De Manolive Music Esta noche Súper en vivo Después de la 10 de la noche Vamos allá El obvio El obvio El obvio El obvio El obvio El chino Cambiando Loco Nosotros los chivos Fabricamos Otra goma Aquí mano Nosotros traemos La goma Somos distribuidores Número uno Aquí Pero yo nunca He visto un chino Que me loco Loco Tú eres el único tipo Que la hace paseando Por ahí Que no está trabajando Ponte a trabajar No te trabajas Señores En Álvarez Taya Tenemos la mejor goma Y al mejor precio Somos los distribuidores Número uno En Puerto Rico Así que Visítanos aquí Mira No busques más Las gomas de tu vehículo La tenemos en un solo lugar Álvarez Tairer Fabricación de primera Y durabilidad Rueda con nosotros Con los mejores precios Del mercado Álvarez Tairer Carretera número 2 Barrio Candelaria Arena Tua Bajo Puerto Rico Información 787-993-1775 Y 787-993-5512 Álvarez Tairer Las gomas Que duran de verdad Álvarez Tairer Hasta los chinos Cambian goma Álvarez Tairer Dios mío Álvarez Tairer Destruido por Donald ¡Vamos!